Nos gusta hablar de libros, eso lo saben ustedes, y este que hoy le recomendamos nos va a trasladar a una época apasionante de la historia de nuestro país. El libro se titula Batallador, lo edita Doce Robles, está escrito por José Luis Corral, que es uno de los grandes autores de novela histórica de nuestro país, su hijo Alejandro Corral, y nos presenta la figura muy desconocida, yo creo, de Alfonso el Batallador, el rey de Aragón. Don José Luis, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días, estupendamente. Muchas gracias por acompañarnos. Oye, lo primero, ¿cómo es eso de escribir con su hijo la novela? Bueno, pues mi hijo, que tiene 29 años, escribió su primera novela, se llama El cielo de Nueva York, con Planeta, hace tres, y tuvo cierto éxito, estuvo durante bastantes semanas como libro más vendido en Aragón, y pues el chico se había ejercido y me dijo algo así como, papá, escribir una novela histórica es muy fácil, basta con elegir un personaje, como has hecho tú con El Cid o con Carlos de Austria, y hacer una novela, ¿no? Entonces yo le respondí que bueno, si era tan fácil, ¿por qué no hacía una novela histórica? Y en ese pique entre el padre y el hijo, por ejemplo, escribía conjuntamente, así fue. Una mala historia también para empezar esta entrevista. Decía yo, Alfonso el Batallador, hablamos del siglo XI, finales del siglo XI, siglo XII en nuestro país, y yo le presentaba como una figura bastante desconocida de la historiografía española cuando estamos hablando de uno de los grandes monarcas de la Edad Media en nuestro país. Bueno, es tan desconocida, o más que discursiva, tan manida y tan manipulada, que casi siempre se suele obviar que Alfonso el Batallador no solamente fue rey de Aragón, sino también rey de Pamplona, y lo que se olvida habitualmente es que fue rey de Castilla. Por herencia, por decirlo así, fue rey de Aragón, y por matrimonio, rey de Castilla, si no me fallan los conocimientos, porque se casó con Urraca, que era reina viuda de Castilla, bien viudado de Raimundo de Borgoña, si no me falla a mí tampoco la novela, y fue casi el primer gran intento de unión de los reinos cristianos peninsulares. Sí, el matrimonio se celebró cuando Urraca acababa de dar de su padre recién fallecido Alfonso VI el reino de León, y entonces se convirtió efectivamente ese matrimonio en la unión dinástica entre León-Castilla, Aragón-Pamplona, por primera vez, 350 años, poco más, antes que los reyes católicos. Lo que pasa es que el matrimonio no funcionó, se disolvió el matrimonio después de cinco años con una enunidad del Papa, y al no haber hijos, no haber herederos de ese matrimonio, pues evidentemente cada corona fue por su lado, pero si hubiera habido un niño, un hijo de ese matrimonio, hubiera sido rey de Castilla, rey de León, rey de Pamplona, rey de Aragón, y la unidad dinástica de los reyes católicos entre estos reinos hubiera producido pues 350 años antes. Como matrimonio, independientemente de lo que pasara en la cama, tampoco es que se llevaran muy bien Urraca y Alfonso, ¿no? Parece, no sé. Bueno, las crónicas también hablan, hay que tomarlas siempre con mucho cuidado, porque las crónicas son muy mentirosas, evidentemente, pero sí que hay crónicas que hablan de cómo ese matrimonio fue un matrimonio políticamente mal avenido porque Urraca defendía los intereses de la nobleza castellano-leonesa, mientras que el batallador se apoyaba más en la burguesía, en la burguesía de Compostela, en la de Sagún de Campos, en la de Valencia, en la de Burgos incluso, con intereses contrapuestos. Entonces, a esa oposición entre los dos monarcas por cuestiones políticas, económicas y sociales, se unía además una cierta animadversión entre los dos, nunca congeniaron bien y, por tanto, el matrimonio acabó como el rey de la aurora. Bueno, a ver, si es Alfonso el batallador entendemos que sentado en el trono no debió estar mucho, más bien sobre la silla de montar de su caballo. Pero no solo podíamos pensar luchando contra los musulmanes, con Cristo Zaragoza, que tal vez sea uno de los hechos más significativos, Osoria, en el territorio del Reino de Castilla, pero también le tocó lidiar muchas veces contra rebeliones internas precisamente producidas en Galicia. Estoy pensando en cuando se coronó, creo que fue el obispo de Santiago, coronó al futuro Alfonso VII como rey, claro, que era el hijo de Urraca, pero no hijo de Alfonso, has hablado de los burgueses de Sahagún, otra rebelión también importante que tuvo lugar en el momento, o sea, que este hombre no paró. No, realmente, cuando estábamos revisando la documentación, el itinerario del batallador, es asombroso. Normalmente, en la historia medieval de España, cualquier actividad de carácter bélico se detenía ya por finales de octubre y no se volvía a comenzar una nueva actividad bélica, diríamos, o de campañas militares, o de campañas de cualquier tipo, hasta la entrada de la primavera, por cuestiones climáticas, pero el batallador no se le ponía nada por delante. Nos vemos tranquilamente en enero en Burgos, aparece en Ribagorza en febrero, vuelve otra vez a Burgos, bueno, es realmente una actividad frenética, Europa no nunca ha quitado ningún sitio. Y además, entre 1125 y 1126, realizó una campaña militar prodigiosa, saliendo del sur de Aragón, recorrió todas las tierras de Valencia, por Andalucía, bueno, fue realmente tremendo, ¿no? Era un hombre con una vitalidad extraordinaria que estuvo siempre en movimiento. Pero claro, murió sin descendencia. Y claro, se dio cuenta que tenía que transmitir al reino de alguna forma. Y en 1131, en el asedio de Bayona, la Bayona de Francia, no la Bayona de Pontever, fue un testamento absolutamente asombroso e inédito. Legó su reino, bueno, sus reinos, Aragón, Pamprún y Castilla, nada más y nada menos que las órdenes militares, que se habían constituido en Tierra Santa, hacía muy poquito tiempo, de templarios hospitalarios de Santo Sepulcro. El testamento era inviable, pero eso supuso la introducción en España, en la España medieval de aquel tiempo, de estas órdenes militares, con muchísima fuerza, porque claro, el testamento no se pudo cumplir. De hecho, sacaron a un hermano pequeño que tenía por ahí en un monasterio, que era Ramiro el Monje, y las órdenes militares, para que renunciara a sus derechos dinásticos, por esa herencia, pues pidieron muchas compensaciones y se hicieron muy ricas gracias al batallador, o mejor hecho, el testamento. Y también hay que recordar que, lo digo ya para mirar un poco más a futuro y pensando, no sé si a alguno le servirá también para entender un poco lo que pasa hoy en día en el noreste peninsular, esa muerte sin descendencia de Alfonso I, que Ramiro el Monje tuviera que abandonar, es que esto es muy curioso, le sacan de monje, le hacen tener una hija, que fue la posterior reina Petronila, a la que casan siendo niña con el conde de Barcelona, que desde entonces era el encargado de regir los designios de Aragón, uniendo ya las dos casas, el casal de Aragón, que será el que encabece y dé nombre a la nueva dinastía, con la casa de los contes de Barcelona. Claro, lo que no pudo ocurrir entre León, Castilla y Aragón, Aragón-Pambrona, pues se produjo, precisamente por ese matrimonio, Petronila tenía un añito de edad y el conde Ramón Menenguer IV tenía 24 años, pues mediante ese matrimonio se unieron dinásticamente el reino de Aragón con el condado de Barcelona y fue un hecho realmente extraordinario, porque comenzó así lo que llamamos hoy en día la corona de Aragón. Por cierto, que desde Cataluña se sigue mal llamando corona catalana aragonesa, corona catalana aragonesa, que jamás existió esa formación, jamás existieron los países catalanes. Pero bueno, en dinástica del conde de Barcelona y la reina de Aragón constituyó una formación formidable, la corona de Aragón en la Edad Media, que existió hasta que los borbones, hasta que Felipe V de Borbón, decidió acabar con las leyes y derechos catalanes, valencianos y aragoneses con los retentos de la planta, pero durante 570 años fue una formación política formidable la corona de Aragón. Sí. Yo lo digo muchas veces, pero a este personaje lo coge Hollywood, José Luis, y hace un peliculón. Bueno, porque es que además de todo eso que estamos comentando, es que es un raid en torno al cual surgieron leyendas extraordinarias. Alfonso el Batallador realizó en esa campaña que he comentado del año 1925-1926 por Andalucía, entró con su caballo en el mar, en la playa de Almuñeca, en la actual provincia de Granada, y allí realizó un acto realmente muy simbólico. Tomó posesión del mar con su caballo entrando en la playa, pero es que además a unos musulmanes que estaban por allí pescando, les ordenó que salieran al mar, se montó en la barca a pescar algún pez y luego se lo comió. Nadie entendía nada, pero hay una serie de leyendas que son las más importantes de la Edad Media, que se crean fundamentalmente en la corte de Lenora Quitania en el siglo XII, que era la sobrina segunda del batallador, toda esta gente estaba emparentada evidentemente a uno y otro lado de los Pirineos, y en la época de Lenora Quitania, la segunda mitad del siglo XII, se creó la gran leyenda del mito de los caballeros del rey Arturo. Y hay un rey que es el rey que tiene en su poder el santo grial, que vive en las montañas del norte de España, en un castillo que se llama Monsalvat, y que las leyendas artúricas hablan del rey pescador. Bueno, pues a lo mejor hay una relación entre el rey pescador de las leyendas artúricas y al fuso batallador que pescó un pez en la muñeca y se lo comió. Sí, porque estoy confundido yo, o el grial también se le ubicó en algún momento por Huesca, o alguna leyenda hubo, ¿no? En nuestra novela batallador se toman evidentemente esas leyendas que surgieron por toda Europa a partir del siglo XII, pero una de ellas ubicadas en el Cali de la Última Cena, más tarde llamado a partir del siglo XII, llamado el santo grial, la ubica en San Juan de la Peña. Es más, sabemos perfectamente por documentación que hubo una copa de piedra en San Juan de la Peña, está documentada, que después en 1329 el rey Martín I la trasladó a Zaragoza, al barrio de la jafería, y que ahora se puede ver esa copa en Valencia, ¿no? Exactamente en Valencia, en la catedral. Allí está desde el siglo XV, cuando transportó de Zaragoza a Valencia una orden del rey Alfonso V, el más genánimo de Aragón. Por tanto, las leyendas de santo grial, que están por toda Europa, sobre todo en Europa occidental, tienen mucha importancia en nuestra novela batallador, porque Alfonso I el batallador pudo ser el rey de la catedral. Mira, te voy a decir una cosa, José Luis, más que darte la enhorabuena por el libro, te voy a dar las gracias por él, por haber sacado a la luz a un personaje tan desconocido y tan apasionante, como hemos dicho, de la historia de nuestro país, Alfonso I el batallador, que no fue solo rey de Aragón, que lo fue también de Pamplona, que gobernó también en Castilla y que no paró quieto un día de su vida, y que encima ha dejado esta magnífica novela escrita por José Luis Corral y por Alejandro Corral. José Luis, muchísimas gracias. ¿En qué detenemos, por cierto? Porque yo entiendo que tú no paras, ¿en qué proyectos, qué personaje, qué época histórica estás explorando ahora mismo? Bueno, pues he publicado estos años pasados las dos primeras entregas sobre los austrias. Sí, es verdad. El vuelo del águila y el mundo en sus manos. El vuelo del águila son los primeros años del reinado de Carlos V, bueno, los últimos del católico y los primeros de Carlos V en España. La segunda novela, el tiempo en sus manos, va desde la muerte del Fernando Católico, más o menos, ¿no? O la aprobación imperial de Carlos hasta la muerte de Isabel, la emperatriz, la esposa de Carlos, y la tercera entrega, que la que estoy ahora, saldrá en el mes de febrero también en Planeta y cuento los últimos años, los últimos 15 años de la vida de Carlos V. Y mi hijo Alejandro está en una aventura fantástica en una novela, ya picando un gusanillo, una novela histórica, y está escribiendo una novela histórica que ha firmado un contacto con una novela editorial que saldrá el año que viene y que va a ser un sorpresón. Bueno, vale, pues estaremos muy, muy atentos. Fíjate, yo, y ya para terminar, José Luis, si no te molestamos más que sabemos que te pillamos con mucha prisa, pero estaba yo pensando en una imagen, dentro de todas esas imágenes que nos has dicho, hay una que tuvo que ser muy significativa y es cuando entra en el palacio de los reyes de la taifa de Zaragoza, ¿no? Claro, un cristiano que entra allí y se encuentra todo el lujo de una de las taifas más ricas que había en Al-Ándalus, que había sido refugio del Cid, que era un, bueno, pues en fin, según nos cuentan las crónicas y todavía que nos pervive la gente que conozca Zaragoza, pues la aljacería es un palacio precioso, pero yo creo que no sabemos si llegamos viéndole a ni siquiera imaginar lo que debió ser la zaracusta musulmana, pero tuvo que ser una imagen muy bonita, esa también, o sentada en ese trono, si hubiese un trono de los reyes de la taifa de Zaragoza. Sí, sí, está en la novela, evidentemente, la conquista de Zaragoza que tuvo varios meses durante el año 1118, precisamente, entonces Zaragoza, conquistó Zaragoza, o sea, de Zaragoza, el 18 de diciembre de 1118, y esa imagen del rey conquistando la gran ciudad, la primera gran ciudad que se conquistaba en los reinos musulmanes, después de Toledo, la segunda, la primera fue Toledo en 1885, la segunda fue con Zaragoza, fue un impacto tremendo, porque además, su hogar de Zaragoza se emitió una bula de cruzada, igual que había ocurrido unos años antes en Jerusalén, y de hecho, a algunos de los caballeros cristianos, como Gastón de Real, o Gustavo de Perch, que conquistaron Jerusalén en el año 1099, que ha sido años después, estuvieron entrando en Zaragoza ayudando a batalladores, por tanto, un hecho realmente importantísimo en la historia de la cristiana occidental. Bueno, José Luis, que no te molestamos más, enhorabuena lo dicho y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias.